¿Cómo te ha hablado de mi vida? La verdad que me voy muy retada, me voy muy animada, me voy con un corazón que creo que va a ir cambiando en este tiempo próximo y la verdad que os animo a todos a vivir esta experiencia y que podáis salir con un corazón así tan apasionado. ¡Gracias!